Era de esperarse que el sonido de Televita evolucionara desde ese primer disco en el 2012 hasta el 12 Vientos que presentaron este 2015. Creo que sin lugar a dudas el trabajo muestra como la banda ha evolucionado, se ha compactado, ha internacionalizado su sonido y sobre todo su composición musical se ha enriquecido. Creo que por eso mismo es el disco del año a nivel colombiano sin lugar a dudas o por lo menos de los de destacar con un punto muy muy alto. No sé profe usted como lo ve. Así es Héctor, 12 Vientos de Televita es definitivamente un disco chamánico, mágico, un disco que ha demostrado la evolución de una agrupación que estudió, profundizó en su concepto, grandes letras y definitivamente una atmósfera única. El rock colombiano tiene nuevas historias y este 12 Vientos de Televita es la prueba. ¿O no mi queridísimo Iván García? Pues profesor, me tiene que recordar que los Televita le dedicaron a usted Meridianos en uno de los conciertos más importantes que tuvo la banda y así como Meridianos también tuvieron canciones como 12 Vientos o como Sombras a comienzos del 2015 que estuvieron muy bien ranqueadas en el Radiónica Top 25 de manera que es un top, o es un número uno del Top 25 de álbumes muy merecido para Televita y su 12 Vientos. Hay mucha participación colombiana en este top, lo cual confirma que somos la casa de los sonidos colombianos que da la invitación para que el próximo 24 de diciembre estén ustedes muy pendientes de nuestro Radiónica Top 100 de 2015. ¿Cuál será la canción del año? 24 de diciembre únicamente aquí en Radiónica. ¡Gracias!